Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop Como veis ya tenemos evento, he de deciros que es un poco raro, ¿no? Porque es que parece una señora mayor, ¿no? Tenemos evento, no quiero preguntar qué es lo que fuman los de K-Drop, la verdad, bastante gracioso el evento Y como veis he metido 2000 pavos, también han cambiado un poco la interfaz También han cambiado las putas cajas de los youtubers Que me cago en mi puta madre, mirad esto, ¿eh? Bueno, ¿póker? O sea, de póker no voy a decir nada Yo parezco un pedazo de cani con un Seat Corolla, que suena de la hostia El sultánico parece Comanche y parece que tiene 12 años Y Black parece una gallina Yo no sé por qué han... de verdad os lo digo, ¿eh? ¿Por qué lo han tocado? Mira que mi logo redondito 3D era bonito Vamos a hacer el mal de la siguiente manera No tarifa, no, chavales Ha pasado un montón de tiempo, a lo mejor vengo aquí y me daré una alegría Ya sabéis que cuando depositáis os dan un 10% extra de depósito En este caso me han dado 200 pavos porque he depositado 2000 Siempre suelo hacer una batalla con ese dinero y siempre lo suelo palmar Y he dicho, oye, pues mejor a partir de ahora en vez de meterlo a una batalla Lo gasto en esta caja Y algún día, si yo no fallo esto y lo hago siempre Me llevaré un Dragon Lore, ¿eh? Bueno, como que no voy a volver a hacer esto, ¿no? Por cierto, hay una nueva caja en Keybrox Que es la caja by virus No se pueden hacer batallas Vale 20 pavos Y como veis, es 15% de comerte un pene Es decir Si gasto 300 pavos, tiene que volver un profit, ¿no? 33 Fatal Gusto 167 pavos abajo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Toma por culo! No voy a abrir esta caja en mi puta vida Tú, que lo que me han dado no está tan mal, ¿eh? Que me podría haber quedado un Tiger Tú, no voy a abrir la caja de virus en mi vida Me voy profit de esta caja Por cierto, tengo los puntos del evento Bueno, voy a dejar el evento hasta que tenga todo hecho, la verdad Si veis que hay más puntos aquí en el evento Tengo más nivel de lo que toca Es porque, bueno, he estado en Madrid unos días y he gambleado Va, 240.000 puntos Por favor, dame 200 pavos 69 pavos Es que me apetece actualizarlo No me apetece ni gamblearlo 1 por 10 de aquí que me gusta, pues, eh ¡No me lo creo! ¡Hostia, no me jodas! Vale, sí, lo sorteo Lo sorteo Mira, esto va a ser un sorteo Muy doloroso, ¿eh? Porque de verdad me apetecía sacar el doble ¿Sabéis por qué? Porque como lo han puesto en 3D se ve increíble Día 18, ¿sabéis lo que cae el día 18? Cae lo siguiente Que, por cierto, voy a decir qué es lo que había que hacer Para saber qué días estaban los top 1 Es muy sencillo Los top 1 rosas son para marear a la perdida Los top 1 en dorado son reales Sí, una vez al día salía Bueno, tres veces al día Salen los dorados con el top 1 No es coña Día 18 se viene este petardo Lo he sacado en el inventario Para que se vea Joder, me da una pena este De verdad Porque lo compré muy bien ¡Puah! El primer top 1 4 ceros Y un puto 1 Esto es una locura He de deciros que me da mucha pena Porque, tío, tiene el número 11 Tiene luego el 22 Me gustan mucho los dos números Este es mi número Este es el de mi hermano Y me hizo mucha ilusión, tío Mucha, mucha ilusión Aquí estáis viendo que este de aquí Al final lo que os digo Es que el top 1 vale Porque es el top 1 El top 2 ya no vale casi nada Lo del top 1 Aquí, como veis La posición de 7 son 1000 pavos Este cuchillo de normal Vale casi 600 pavos Y, eh, nada Pues este top 7 vale 1000 Como veis Pues el top 1 calculo Yo por este cuchillo Pagué 1000 algo 1100 Es que para mí no vale 1100 Ni de puta coña Por eso me da pena desprenderme Bueno, el ganador Tendré que hablar con él Para dárselo Si quiere dinero Yo se lo vuelvo a comprar Por lo que pagué Sinceramente Que eso, chicos El sorteo salió ayer Lo tenéis en la descripción Ya sabéis Tarifa de giveaways Clicáis en el sorteo Y si habéis depositado Con el código tarifa En los últimos 30 días Podréis participar Por ejemplo, en este Para participar Tienes que haber depositado 120 pavos En los últimos 30 días Mucha suerte a todos Espero que os haga ilusión Menudo petardo De verdad, eh Menudo Me da una pena ese cuchillo, tío Y, tío Después de tanta cháchara Vamos a hacer una primera batalla Vamos a hacer esta batalla Instantáneo Vale, chavales Underdog Por debajo del perro Versus 3 Un poquito chill, eh Casanova No le has echado huevos Pero bueno Te perdonamos Esto vale 40 34 Me gusta Primera batalla que hago En mucho tiempo, eh Joder Bueno, realmente en 4 días Tengo ganas de ver si gano Ya con esto veo que no A ver, realmente esta batalla Lo caro Ah, no Esta no es tan barata, eh Cuidado que esta caja No es tan barata Pues la Chantales va a elegir quien gana Esquiva Vale, esto vale algo 33 Vale, vamos bien Chantal Por favor No me pagues No, no Hostia, sigo ganando Vale, no Vale, no me pagues No, no No, no No miro No Aquí tío Que cabrón Que cabrón Eh, me ha gustado la caja de Chantales Facebook Hostia puta Es verdad ¿Sabéis lo que ha hecho Keydro? Keydro lo que ha hecho ha sido que en Facebook Los chicos de Facebook han podido elegir la caja En Discord igual En todos los igual Y son cajas que ha hecho la comunidad No es coña Es loco Caja de Chantales, chavales Muy buen comienzo Muy buen comienzo Seguimos Quiero la P250 esa todo el rato Esto vale 20 Bueno, bueno Hay buen spot Tú esquiva, eh, Tarifilla Esquiva Esto vale más que esto 22 20 Bueno, muy estándar Vale P250 muertos Vale, bien P250 muertos Y ahora que hay mucho espacio Suelta un avión Joder Vaya mierda Es que sí También os digo No ha sido buena batalla, eh Vamos a hacer otra Esto que mierda Tarifa es que hoy es clásico Puede ser Puede ser Es que la Bluts por esta Te jode la batalla entera Tarifa no deberías de hacer under Es clásico otra vez Lleva razón Me la sumo Hostia, pues sí que le vamos a meter fuego Le vamos a meter fuego bastante rápido al resto del balance, eh El balance lo vamos a destruir Joder, tú Los 1700 pavos Cómo han desaparecido, niño Esquiva, eh A este gilipollas Madre mía Qué batalla está haciendo Mira, es perfecta Todo el gato ha sacado la mierda Hostia, a lo mejor es que va a ser clásico otra vez, eh Tarifa no Sal del bucle Déjame Por cierto, he gastado tickets cada puto día Seguimos sin bajar de los 160.000 tickets, eh Y hemos empezado a abrir esta caja Porque a Casanova le ha salido Una Haul Veamos si sale a pasear la haula Tío Santares Estamos muy empatados, eh Vamos, Sully Vamos, Sully Es imposible Vale, no me gustó esta batalla Me voy Voy a hacer esta ¿Esto qué es? No tengo ni puta idea No tengo ni idea, eh Pero la voy a hacer Under ¿Por qué en Under? Porque me apetece ver Under, sinceramente Yo iría a Classic porque ya he visto que hoy no va a ser Under Hoy va a ser día de Classic ¡Hostia, puta! ¡Sí que es Classic! ¡Sí! Es Classic, tío Joder, qué pringoso Por cierto, esta caja Me parece una puta mierda No es Classic Era Under Nah, yo creo que es que K-Drop no me quiere pagar hoy K-Drop no me quiere pagar hoy Por favor, no le ganes Vale, vale Muérate 200 pavos me quedan Vale, chavales Si yo tuviese que hacer un comeback Un comeback Con 200 pavos, ¿qué haría? No, tarifar es gilipollas Pues, la verdad es que soy mucho Dame el Dragon Lore Para la gente que no lo sepa Abriendo cajas así Hemos sacado 7 AVPs Lightning 0 Dragon Lores Nos debería de caer ya el Dragon Lore Pues mira, podría acabar aquí el vídeo Pero sabéis que no me da la putada Voy a meter un poquito más de dinerito Vamos a hacer el capítulo Ya sabéis, chavales Código Tarifa Si queréis un 10% extra de depósito Podéis usarlo siempre que queráis Y nada, podréis participar también en los sorteitos Aparte, pues eso, apoyáis al contenido del canal Básicamente 60.000 puntos, ¿sabéis lo que me va a dar? Os lo digo ya Me va a dar algo mejor que lo que me han dado antes con 200 70 pavos 70 pavos Lo han vuelto a bajar Tarifa, has hecho tu upgrade No te va a salir Ya lo sé Ya lo sé Cabrón, ya lo sé ¡Pero ese sí! Es que era el primer upgrade que ganaba literalmente en un año Lo que pasó con este No es coña El primer upgrade de... En un año, tío No es coña Segundo upgrade del año Segundo upgrade del año Y lo acabo de malgastar Soy un subnormal Tengo 500 pavos ¿Qué vamos a hacer? Una batallita Y la voy a hacer, Ander Y diréis ¡Pero tú eres subnormal! Me la sudo Stacks Sal que calientas Ceres Es que Pokémon no me la va a liar Y la caja del fumador de porros ¿Por qué mi caja es tan de fumador de porros? O sea, es que literalmente parezco Un chaval que fuma porros Se ve aquí la planta esta Verde todo Es que de verdad Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se pone dos de cada Ander 2 Vamos Mira, lo voy a decir muy claro La probabilidad de que gane esta batalla es ridícula Pero bueno, vamos allá 3, 2, 1, 1 Con los puntos del evento me saca un petardo, tío Sin querer No es coña Han sido los mejores puntos del evento que he gastado en mi vida ¡Hola! ¿Cómo se ve el mariposa del sultánico? ¡Madre de Dios! ¿Cómo se ve en 3D? Yo lo dije El día que se viesen los ítems en 3D fliparíamos ¡Bien, sultán! ¡Bien! Nos acaba de quitar de en medio al supermal Que da igual porque me va a caer un petardo a mí Me voy a autoeliminar Pero bueno Vale Ceres Joder, Ceres Cómo te echo de menos Vale, vale Ceres Tira una Glock a Cody Perdón Tira una Glock Fade a Cody Ceres, por favor Pokermon Ceres ¡Vamos! ¡Vale! ¡Seguimos primero! ¡Seguimos primero! ¡Oh, no! ¡Qué petardo! ¡Pokermon no me la líes! ¡Por la parte de la pido! ¿Vale? ¡Pokermon no me la líes! Por favor, así Me la voy a liar yo en mi caja Me la voy a liar en mi caja Me la voy a liar en mi caja Si es que me voy a echar una culpa Que no es tuya Que me va a caer un pedazo de Glock Fade O un pedazo de Glock Fade A mí que me quedó loco No voy a mirar mi cara No, no quiero ¡No, no, no! ¡Por favor, no quiero mirar! ¡Qué miedo! Vale Y ahora No miro lo de ellos No me la líes, eh Tarifilla Hostia, puto A mi caja no ha pagado una polla Tío, era una batalla muy top Porque literalmente Quitando la primera caja de póker Quedaban dos cajas de póker Y tres cajas mías Y ya estábamos Con el profit Aquí lo veis Vale, me voy a sacar esto Sí o sí, eh El gamado Me lo saco instantáneo, chaval Sí, sí ¡Que ya me lo han dado! Fase 1 ¡Fase 1! ¿Sabéis cuál es la fase 1, no, chavales? Es la fase que tiene el color rojo No es puta coña Os digo rápidamente los precios Fase 4 870 pavos Fase 3 880 Fase 2 1050 Fase 1 900 pavos Sí, señor 900 pavos en buff Lo hemos sacado a 990 en K-Drop Que ya sabéis que, bueno, aparte K-Drop te da el 10% de este depósito Con el evento Ticket para batallas gratis Para participar en sorteos, tal Así que top Tenemos en el invento ¡Oh, qué top, chavales! Hemos metido 2500 pavos Hemos retirado 1000 en forma de un cuchillo precioso Y hemos dejado 1100 de sorteo vuestro también Y hemos dejado de balance Vale, pues hemos acabado Sí, hemos acabado el precio Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por el apoyo Código Tarifa Y recordad Tarifa Giveaways Lo tenéis en la descripción Podéis entrar desde el móvil Donde sea Y participar en los sorteos Día 18 Tenéis el petardo Por favor Valoradlo como yo lo valoro Es, de verdad Es un petardo Es un cuchillo Que la gente no está valorando Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por el apoyo Código Tarifa Más 18 Dinero que no necesitéis Y nos vemos en el próximo Adiós puto ¡Gracias!